¿Quién la ve tan linda y quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? Y agarraba la cadera, ¿Quién la ve tan presumida? Envolvía en su cabellera, ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? ¡A bailar, feliz, mujer! ¡A bailar! ¡A bailar, feliz, mujer! ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche bailé con ella? Y anoche bailé con ella Y anoche bailé con ella Y anoche bailé con ella Y también bailaron con ella El doctor Julio Araujo y Jorge Guerra ¡A bailar, feliz, mujer! 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 Gracias.